Desnuda, me miras, despeinada, desnuda, mi rama llora, llora, soy naranjo, mi salaja desprendida, lloro, lloro en la mañana, no si es de alegría, mi naranjo se alineaba, ácido es mi naranjo, allá van, allá van los cestos negros, se lleva mi fruto del año, naranja ácida para tu boca cebosa, esta es el amor que te profeso, amada mía, mi boca, mi boca dulce, te mando un beso sedoso, dulce beso en tu boca, mariposas blancas, rebotean, se giran alrededor, suave mañana, claridad mi naranjo, me miras, me mira mi hombre amado, despeinada, estoy desnuda ante ti, llena de luz y sombra, mi salaja, naranja, miras, en cesto negro, dejo mi beso y mi aroma, tendida en el suelo, en este, en esta calle de vida. Desnuda, desnuda, desnuda el cielo, desnuda como nací, ante ti, ante tus ojos claros, dejo mi alma desprendida.